Pobre de mí, el tiro casi te da a ti por la confusión, Gafur. Casi te da la bala gorda, Gafur. ¿Despertaste? Zanille, ya despiértate. Los gallos y los pájaros ya están cantando. ¿A qué hora regresaste? No te oí. Agradece que regrese con vida, Zanille. Agradece que regrese con vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué la señora gritaba anoche? ¿A dónde te llevó cuando te fuiste? Ahora de verdad se desató el infierno. No sabe. Sí, el infierno, el infierno, el infierno. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Cuéntame, Gafur. Ya dime, ¿qué sucedió? Zanille, dame un momento. ¡Qué horror! Cariño, Gafur. ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué pasa? Zanille, el señor Demir. Mató a quien más. ¿Qué dices, Gafur? ¿Lo mató? Él le dio la espalda. Ay, no puedo creerlo. Fekeli va a venir a quemar la hacienda, nos tirará a la casa y quedaremos todos enterrados. Olvídate de Fekeli. Los gendarmes vendrán. Tendrá que entregarse. Si no lo hace, los gendarmes van a venir por él. Sí, Zanille. ¿Qué? ¿Qué? Dilo. Los gendarmes también me arrestarán. ¿Y tú qué tienes que ver en esto? Hice algunos disparos. Ajá. ¿Badik? Buenos días. Si le vas a preparar la fórmula al bebé, espérame. Hago un té. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo también se la voy a preparar? El bebé no está. ¿No está el niño? No, el señor Demir se lo ha llevado temprano. ¿A dónde? ¡Ya cuéntame! ¿Y cómo voy a saber? Sanille, debiste haber visto la mansión de Fekeli. Fekeli tenía como cincuenta, casi sesenta personas con él. Estaba lleno de guardias y nosotros solo teníamos diez. Bueno, la señora y yo estábamos ahí. La señora Juncar no cuenta, pero miles y miles seguían saliendo. Los anillé. Hasta el señor Demir se fue de espaldas al verlos. Y eso que hablamos del gran Demir Yaman, el hacendado de Kukurova. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado sin nosotros? ¿Y? Le dije, señor Demir, no debemos de caer en este momento, que teníamos que pelear. Y después te juro que me fui encima de todos ellos. Si tan solo me hubieras visto dispararles, incluso a Fekeli. ¡Pang! 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 ¡Ten! ¡Eres tan imbécil! ¡Eres tan pero tan imbécil! ¡Ay, no puedo creer esto! ¡Escucha, Sanille! ¡Eso lo escucha! ¡Ya! ¡Deja de fantasear! ¡Juro que es la verdad! ¡Basta! ¡Es verdad! ¡Escucha! ¡De verdad! ¡Es que es muy largo! Gilmaz, Sanille, Gilmaz se había dejado ver. Y te juro que en ese momento solo pensé levantar mi enorme rifle. Y le apunté directamente al ojo recordando lo que le había hecho a Gulten. Y justo cuando estaba a punto de disparar, el señor Demir jaló mi muñeca y dijo, ¡Déjalo, Gafur! A Gilmaz yo lo voy a matar. Está bien, yo le dije. Y después te juro por mi honor. Mira, el señor Demir le apuntó así, Sanille, y contuvo el aliento. Gilmaz cayó. Mejor vete a contarle ese cuento chino a otra que sea más estúpida. ¡Gilmaz está muerto, sí o no! ¡Solo dime eso! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Qué te he estado diciendo todo este tiempo! ¿Por qué no me crees nada? ¿Por qué no me crees? ¡Gilmaz está muerto! ¡Te lo juro por mi honor! ¡En serio, te lo juro por mi honor! ¡Gilmaz está muerto! ¡Se fue de aquí! ¡Él le disparó! ¡Lo dejó como vaca! ¿Gilmaz murió? ¡Que sí se murió! ¡Muerto! Mira, Sanille, es la verdad. No puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues eso no lo sé. Creo que los gendarmes vendrán. El señor Demir se irá con ellos o se lo tendrán que llevar. Él no tiene a nadie que vaya en su lugar. ¡Ahí había muchos hombres! Él le disparó frente a todos ellos y lo mató. ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Gilmaz murió! Y al señor lo encerrarán. ¿Gilmaz está muerto? Así es, Sanille. Así tenía que ser, Sanille. ¿Que en paz descanse? Sí. Entonces estamos acabados. ¡Totalmente! ¿Por qué acabados, Sanille? Piensa. Hazlo. Nos vamos a encargar de este lugar. El señor se irá a la cárcel. ¿Crees que la señora Juncar podría manejar la hacienda por sí sola? La espalda, las rodillas. Ya le duele todo. Nosotros seremos los encargados, Sanille. Te prometo, Sanille. Seremos tú y yo. Ya me aburrí. ¡Basta! ¡Shh! Hay que desayunar. Tengo hambre. Ik sie ya. Te repite.